A ver, que no os hacemos esperar más, ¿vale? Ya estamos aquí, ya vamos a entregar los premios. Lo que sí os pedimos es que paséis despacito, porque os van a dar muchísimas bolsas y muchísimas cosas. Entonces tenéis que ir pasando despacito y cuando hayáis pasado y recogido todo, os haremos una foto. En la categoría junior, o sea, los pequeños, los de quinto y sexto de primaria, el segundo premio del concurso va para el equipo 2 de VAL 3, del centro Valdespacero. Y ahora vamos con el primer premio de la categoría junior. El primer premio del concurso es para el equipo Los Pitufos, del centro... El equipo Los Pitufos es del centro Eliseo Godoy-Bertrán, de Zaragoza. Margarita Salas, a partir del 1 de enero de 2019. Pasamos ahora a la categoría senior. El segundo premio del concurso Wikinformática en la categoría senior es para el equipo EOSSOZ2, del colegio Padre Enrique Oshó de Zaragoza. Por último, pero no por ello menos importante, el primer premio del concurso en la categoría senior es para el equipo EBP2, del centro El Buen Pastor de Zaragoza. Bueno, pues con esto damos por concluido el acto. Antes de marcharnos, quiero agradecer también a todos los que nos han dado a los que nos han dado tanto a los componentes de la mesa, que han estado aquí presentando, apoyándonos, como a la organización, como al jurado. Gracias. 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 Gracias.